¿Qué pasa con los cambios trascendentales? Nos enfrentamos, de alguna manera, en este escenario a una auténtica reconversión de Castilla y León como comunidad en su propia dimensión territorial. Es un objetivo común y muy importante que tenemos que afrontar ahora porque el tiempo, como sabéis, en política es fundamental y en este empeño va buena parte de nuestro futuro como comunidad, como comunidad de vocación municipalista. Todos los ayuntamientos, sean del color político que sean, como habéis visto, coincidimos en los problemas y, por tanto, también coincidimos seguramente en la búsqueda de soluciones. El camino que nos queda por recorrer solo se va a poder llevar a cabo con el esfuerzo y el trabajo de todos. El número 222 desde las propias entidades locales.